Al estilo de tamborileros del Friday A toda la gente que se encuentra en Estados Unidos, en el otro lado En Houston, Texas En la estación de vaquero, Renaldo Aguirre murió Por ese largo sendero, la muerte lo arrebató Cargaba buena pistola, con su buen voz cargador Que se rechó la cotorra, vecinos de esa región En vivo, y a todo por favor, te lo estoy grabando, hoy nomás En el agua era variante, su destino era pelear Amaba a mucha gente, presionaba bien y armaba Es el corrido de Renaldo Aguirre, con los tamborileros del Friday Se lo estoy grabando en vivo, vamos a seguir la colmena en vivo Andaba por donde quiera, que cada pueblo peleaba Amaba a vanos de carne, que la justicia burlaba Y hasta hoy, una noche fui a banquero Estoy grabando, grabando contigo Amable que celebraba Iba con sus compañeros, la mala suerte los guiaba Y se oyeron los disparos, de aquel momento terrible Donde a balazos mataron, a quien fue Renaldo Aguirre Amable déjuzo Amable déjuzo